Bienvenidos a ver viviendo entre letras, yo soy Cindy y este es mi mundo Antes de comenzar con esto debo de recordarles que todos los miércoles a las 11 de la mañana siempre tendrán un nuevo video Como ya es costumbre aquí es hora de otro book tag, o más bien porque a mí me encanta hacerlos Por lo que ahora les traigo el book tag de las 20 preguntas Que por cierto no tengo ni idea de quién lo hizo pero yo lo vi en el canal de Bugs Moon y como me gustó muchísimo decidí traérselos Creo que eso es en sí todo lo que les tengo que decir, así que ya habiendo dicho todo esto vamos a comenzar La primera pregunta es ¿Cuántos libros son demasiados en una saga? Fíjense que para mí no me intimida tanto la cantidad de libros dentro de una saga sino más bien el grosor del libro Ya se los había comentado que este es uno de mis miedos lectores Porque como ustedes saben la saga de Anita Bleck que a mí me encanta ya lleva creo que unos 28 o 29 libros actualmente Y aún así yo la sigo leyendo Pero para que me entendan con respecto a esto del grosor yo estaba interesada en leer la saga de la rueda del tiempo Y en una de esas que voy a la librería me asomo veo que cada libro es un tochote Y la verdad es que ya no me quedaron tantas ganas de leerlo Tal vez no a toda la saga pero al menos sí quiero darle la oportunidad al primer libro Porque la verdad ver esos tabicas es muy intimidante para mí Pero sí, en una saga a mí no me importa tanto la cantidad de libros Si la saga está buena pues yo me los devoro La número 2 es ¿Te gustan los clip hangers? Para quien no entienda qué es esto se refiere a un final que te deje enganchado Es decir con algo de suspenso Aquí mi respuesta sería que sí, me encantan esta clase de libros Sobre todo cuando tienen esos finales que te quedas así de ya quiero leerme el siguiente Pero lo que a mí no me gusta de esto es la espera del siguiente libro que puede tardar hasta un año O a veces varios años Por eso intento elegir sagas que ya estén concluidas para que no me ocurra esto La tercera es ¿Tapa dura o tapa blanda? Tengo que decir que a mí me encanta la tapa blanda porque con la tapa dura la verdad es que mis manos se terminan cansando mucho De hecho ahorita estoy leyendo uno que sí es de tapa dura y por lo mismo pues me canso mucho y me tardo más en leerlos Por eso no me gustan esta clase de libros Así que ya saben yo soy Tim Tapa Blanda La número 4 es ¿Cuál es tu libro favorito? Aquí tengo que hacer trampa porque no es que yo tenga un libro favorito como tal Sino una saga y es la de Anita Blake Pongo como representante a este primer libro y ya saben que yo adoro a todos los personajes de ahí Sobre todo a mi hermoso Jean Claude Y obviamente también adoro a la protagonista que es esta Anita Ya que es un personaje femenino muy fuerte La número 5 vendría siendo ¿Cuál es el libro que más detestas? Para esto he de decirles que se trata de canasta de cuentos mexicanos Claro que tengo que aclararles que todo esto se debe a un trabajo que me pidieron realizar durante la secundaria Y por eso quedé traumatizada con este libro Y créanme que no fui la única que terminó odiando este libro Luego tenemos ¿Te gustan los triángulos amorosos? Y aquí todos sabemos la respuesta a esto porque es un sí rotundo El cliché del triángulo amoroso es uno de mis favoritos Sobre todo cuando los dos intereses amorosos están bien construidos Además de que he encontrado libros donde le dan un giro interesante a la decisión de la protagonista Sobre estos dos La siguiente es ¿Cuál es el último libro que has terminado? Antes de contestar esto déjenme decirles que estoy grabando este video una semana antes de que salga Por lo cual mi respuesta va a estar un poquito desfasada a lo que es la realidad Pero bueno el libro que me acabo de terminar se trata de Atrévete a retarme de Megan Maxwell Este es el séptimo dentro de la saga de las guerreras Maxwell La número 8 es un libro que estés leyendo ahora En estos momentos estoy leyendo tres libros que se tratan de Destripando la historia Los dioses más locos de Pascu y Rodri Amante consagrado de J.R. Ward Que este es el libro que les mencioné de tapadura Y este que es un pack de romance paranormal de Esmeralda Lynn Creo que contiene tres o cuatro historias Si lo pienso bien lo más seguro es que ya habré terminado estos tres libros para cuando salga este video Por lo cual les voy a enseñar los siguientes libros que están en mi lista Lo más seguro es que esté leyendo alguno de estos en cuanto salga este video Y estos se tratan de La única elegida de Kirsten White La cadena de oro Cazadores de sombras Las últimas horas de Cassandra Clare Destripando la historia Los héroes más épicos de Pascu y Rodri Y los dos primeros tomos de Heartstopper Aunque es probable que también se me atraviese algún libro digital La número 9 es Último libro que le hayas recomendado a alguien Le recomendé dos libros a un amigo que pertenecen al mundo de Cazadores de sombras Ya que él todavía no los había leído Y al menos estos en un principio parecían como tipo de relleno Pero realmente son importantes para la futura trilogía que va a ser la autora Y me refiero a los dos libros de Magnus y Alec La número 10 es ¿Cuál es el libro más antiguo que has leído? En esta pregunta tengo que decir que es el Cantar del Mio Sid La verdad es que no sé en qué parte del librero lo tengo Debe de ser donde están los clásicos Pero ahorita me da flojera sacarlo Como ustedes se imaginarán yo tengo una edición del Cantar del Mio Sid Que no tiene mucho tiempo Pero si tenemos en cuenta que este fue escrito en el 1200 Al menos por lo que estaba leyendo en Google Pues creo que sí es el texto más antiguo que tengo de los que he leído La número 11 es ¿Cuál es el libro más nuevo que has leído? De hecho este libro es el que acabo de terminar Y se trata de Atrévete a retarme de Megan Maxwell Para ser más precisos Este se publicó el 23 de febrero de este año Es decir el 2022 Ahora vamos con la número 12 Y esta dice ¿Cuál es tu autor favorito? Bueno aquí como sabrán tengo muchísimos autores que me encantan Sobre todo porque yo no solamente me voy por un subgénero Pero aquí he de decir que me encanta mucho Cómo escribe esta Laurelka Hamilton Así que pues a ella la seleccioné como mi autora favorita Y obviamente porque ella es la escritora de la saga de Anita Blake Por lo tanto no la podía dejar afuera de esta pregunta La número 13 es ¿Prefieres comprar o tomar prestado? Creo que todo esto es una obvia respuesta De que me gusta comprar los libros Igualmente en Kindle prefiero comprarlos Ahora vamos con un libro que a ti no te gusta Pero todo el mundo adora Bueno aquí tengo que mencionar el libro de El circo de la noche de Erin Morgenstern Porque este libro yo lo veía recomendados por muchos booktubers Y muchas personas que hablaban bien de él Pero al leerlo tengo que decirles que la verdad a mí me aburrió muchísimo O sea sí está bien escrito y todo Pero siento que realmente no pasaba nada en la historia Y por eso se me hizo muy lento Además de que yo me esperaba más cosas con respecto a la parte de fantasía y de romance Y realmente pues me quedé muy decepcionada de esto La 15 sería ¿Marcar páginas o doblar las páginas? Créanme que cuando a mí se me ha caído un libro y se le doblan las hojas La verdad yo ya estoy entrando en pánico Así de no ya arruiné mi librito Así que por obvias razones prefiero por mucho tener un separador o marca páginas a la mano O si no tengo ninguno cerca utilizar cualquier otra cosa O apuntar el número de la página en alguna parte La número 16 es Un libro que siempre releerías Aquí tengo que decir que en sí a mí me encantaría releer todos los libros de urban fantasy Que tienen protagonistas femeninas fuertes Y que de hecho es algo que estoy haciendo Por eso ahorita estoy releyendo Anita Blake Bueno realmente ya estoy leyendo los libros que no había leído de esta saga Y luego de esto quiero releerme también la saga de Meredith Gentry La de Charlie Davidson Cassandra Palmer La de Mona Lisa Y hay otra pero ahorita no me acuerdo cómo se llama Si no en todo caso aquí les dejo la imagen Pero sí, esta clase de sagas a mí siempre me encanta releérmelas Sobre todo porque en su momento nunca los terminaron de publicar como tal en físico Y ahorita afortunadamente ya tenemos las versiones digitales Así que los voy a buscar Vamos con la 17 y es ¿Les mientras escuchas música? Aquí la respuesta es un rotundo ¿no? Ya que eso de tener a propósito música a un lado de fondo La verdad es que a mí me desconcentra mucho Y termino pensando en otras cosas cuando estoy leyendo Porque sí lo he intentado Y como eso me pasa pues he decidido nunca poner música cuando estoy leyendo Todavía puede escucharse el ruido de la gente afuera O de la televisión a un lado Y eso no me desconcentra tanto Ni tampoco una conversación Pero tener música no sé Eso sí me desconcentra mucho La antepenúltima es ¿Punto de vista único o varios puntos de vista? Aquí tengo que decir que realmente me da igual Eso en un libro No es algo que a mí me desespere O que haga que no entienda el libro Porque he leído libros donde hay un personaje que es el que narra toda la historia O libros donde narran varios personajes Pero igualmente no es algo que a mí se me haga difícil o me desconcentre La penúltima es ¿Les libros de una sentada o en varios días? Aquí podríamos decir que depende mucho del libro Tanto de su grosor como de qué tan interesante esté Porque sí me ha pasado que me he leído de una sentada Es decir, en un día un libro Tal vez máximo de unas 300 páginas Aunque tengo que admitir que por lo general Sí me llevan unos 3 días más o menos leerme un libro Sobre todo porque luego tengo varias cosas que hacer Y no me da tiempo a leérmelo de una sentada Ahora sí, vamos con la pregunta final Y qué bueno que me lo hacen Porque a mí siempre se me olvida hacer esto Y se trata de ¿A quién nominas? En este caso quiero nominar a dos canales Y se trata de Nancy del canal Nancy Books Y Rafa del canal Idiolecto Espero que los dos se animen a hacer este booktag Porque a mí me pareció muy divertido Y yo creo que a ellos les encantaría Con esto concluimos este video Espero que les haya parecido algo entretenido Y que hayan conocido un poquito más acerca de mis gustos Con respecto a este mundo literario Y si les gustó este video Pónganle like en los comentarios Pónganme cuántos libros son demasiados para ustedes En una saga Ya que como dije Esta no es la parte del problema para mí Sino el grosor de los libros Pero sí me da curiosidad saber cuánto sería demasiado para ustedes De este lado les dejo para que se suscriban a mi canal Y de este otro mis redes sociales Donde ya saben que ahí les pasó el chismecito De qué libros nuevos van a salir Qué están haciendo los autores Si hay eventos literarios Ya saben como ferias de libros Presentaciones Firmas con autores Y demás cosas que me enteré de este mundo literario Ya no me queda nada más que decirles Que muchas gracias Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!